Hola amigos y amigas de Youtube, ¿cómo están? Espero muy bien, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Kenny Elkin, comenzamos. Atención. Las creepypastas, leyendas, vídeos o cualquier otro contenido mostrado en este vídeo, fue sacado de la web, si eres menor de edad se recomienda ser acompañado por alguien mayor de edad. Plegaria del vampiro. Mi oración y mira en lo que me he convertido ya no soy ni la sombra del que fui mis pies arrastran el calzado mi andar se vuelve gris la palabra se ha ido de mi boca el silencio inunda mi reunión, abatidos comensales reparten la carne fresca en tanto yo solo espero la sangre de los vivos. Nada es como era, ni el ruido del mar que tantas veces me hizo soñar con volver a reencarnar. Tú has vertido el veneno que corre por mis venas te he amado tanto y termine solo odiando tu recuerdo vano, ni siquiera Dios puede guarecerme del dolor que padezco. Mi corazón dejo de latir hace ya tanto tiempo. Ya no madrugo solo ofenezco busque tanto tus labios sin dar con ellos escarbando en cada nuevo cuero un atisbo de los tuyos esos labios tuyos tan tiernos. Y solo me quedo el desconsuelo que deja el matar a tantos sin remedio y... y yo quisiera vivir de nuevo. Pero no puedo ahora soy un ente nocturno que vaya a sin puerto pactando cada noche con la muerte esperando en vano volver a verte para redimir mi duelo y este dolor insano que me hace ser un muerto vivo caminando entre muertos vampiro de noches centellantes. Recorriendo senderos viejos dejando tras de si solo un destello de harapos y muerte y si... la muerte yo quisiera asirla alguna vez. Pero no puedo porque pude ser feliz. Y por ti me perdí. En el viejo faro a cambio de tu amor a satán mi alma le entregué pues yo quería ser eterno y en vampiro me convertí. Más no calculé bien el precio y ahora solo me cubren las frondosas sombras de lo que ayer tanto amé, buscándote en mis sueños cual mendigo doy con el nuevo día al fin reposando en fría cripta esperando ver si de tanto llega a tu siluetra en cada nueva aurora a liberarme y a darle fin a mi cabario. Fundiendo cincel y espada rota en un adagio para hacerme escapar de este tormento que me ata a succionar la vida de otro sin memoria todo para consolidar una vida rota que nunca fue envergadida sino más bien una mazmorra. Y mira bien en lo que me he convertido. Soy una sombra. Solo una sombra del que te amo en vida y... Porque soy un vampiro. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu alado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y amigas, recomienda el canal y si aún no estás suscrito al canal hazlo ahora mismo dando clic en el botón rojo de aquí abajo o en el link de la descripción, bueno hasta la próxima cuídense. ¡Suscríbete al canal!